Y you can't buy, can't be enough for a lupa, Dubai Si algún problema tú necesitas solucionar De falta que sirves, no tienes que gritar Hey, 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 volando vendrán Los hermanos koala, los hermanos koala Los hermanos koala, los hermanos koala Si algo te sale mal o si se estropea tu plan No hay ningún problema, siempre su ayuda te darán Hey, 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 volando vendrán Son los hermanos koala ¡Ya! ¡Máster! ¡Tenéis que ayudarme! Estamos aquí para ayudar Los hermanos koala, los hermanos koala Los hermanos koala, los hermanos koala Volando vendrán